Y ya mas continuamos aquí en el Far Cry donde lo habiamos dejado Que voy a hacer aquí Literalmente aquí A ver que es que Blablablablabla Tiene un pelo aquí Como le he escrito Se puede ver Si ¿Donde estoy? ¿Qué demonios? ¿Estas despierto? Bueno No del todo Tienes el brazo insensibilizado para los Tatau Nadar en la tormenta es valiente pero tomar el sol en una playa con piratas es una locura Tienes derecho a quitarme la vida Pero yo También te quitaré la tuya Soy Dennis Yo Jason Veos ¿Tienes el brazo? ¿Laba lava? ¿La garza, el tiburón y la araña? ¿SEEES QUIEN EAS TO ENTER TO? ¿Eres un guerrero? Y ambos Tatau ¿Te permitirán revelar tu auténtico yo? Escucha Han matado a mi hermano mayor Debo encontrar a mi hermano pequeño Y a cuatro amigos Ven conmigo ¿Me vas a ayudar? No, solo tú te puedes ayudar Yo voy a liberarte Voy a liberarte Aquí, colgado Estoy encarcelado ¿Cómo he llegado aquí? Me encontré en la playa Bienvenido a la aldea de Amanaki Es preciosa, ¿eh? ¡Zelamat, Tengahari! Traigo conmigo a Jason Brody El hombre que escapó del campamento de Vaz con vida Tu huida Es una señal de que la batalla cambiará El pueblo necesita buenas noticias Entonces, ¿esta es tu gente? La isla Llama a los más fuertes Me llamó a mí Sus habitantes los Rakia Y de repente se ha cambiado la voz, tío Y ahora soy miembro de su tribu ¡Jajaja! ¡Ugh! Están nada mal, ¿a que no? Son guapas, sin duda Podría elegir a cualquiera Pero solo... Siento algo por una mujer Toma Dinero para armas ¿Quieres salvar a tu hermano, o no? Es que nunca he disparado a nadie ¿Cómo decís en América? Siempre hay una... Primera vez Más caña Pilla Más caña Más caña Vamos, quiero comprarme una caja de... La hostia ¿Qué pasa? A ver señora ¡Señoro! ¿Se me deja el stop? Pues nada Tengo presto ¿No? Aquí el plantal ahí Más precisión Más cadencia menos daño Más daño menos cadencia Más daño menos cadencia Ah no No Uolah ¿Qué pasa? ¿Cuántas balas tiene? Dos Mejora en todo Pero seguro que tiene muy pocas balas ¿Cuánto dinero tengo yo aquí? Recúpate de esas torres de radio Si no, no podré conseguir una cantidad de la salda De la salda Tendré que coger Es suficiente Scorpion, rifle de asalto, ¿no? Tendremos que coger Daño... Están igualados en daño, solo que este es más preciso Vale, vamos a ver, vamos Sí, soy yo, tío Con las torres, vas, controla la posición de sus hombres Los encriptadores Sí, la de almaná, que joder, la que me está dando, chaval La tengo al mínimo, la Sensi, LOL Por qué está tan oscuro, no veo una mierda, LOL Cago en Dios No veo el vídeo sin saturarlo, a ver si así... Eh, calidad del vídeo, en ultra, está todo ultra Ojo de macho, no sé Ahora, coño No había nada, chavales Si subes a todas, se revelará todo el mapa Venga, ya voy Apunta a disparar, así que con todos los putos juegos Coño Eso debe ser la torre de radio Debe, debe Debe de Vamos a ver Hostia, no me he peinado hoy Me da igual Si nunca he peinado Puta madre Puta madre Te mueras Cómo las odio Te odio Puta Puta Odio las jodidas serpientes, chavales Las odio muchísimo Venga, salvado Acá te va a dar nada Opine ¿Se va a aquí? Tototito Tiro 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 No Me hostia Vaya hostia Me acabo de dar Por no mirar Donde andaba Eso chavales pasa por ser un gilipollas Y no mirar por donde debería mirar Tío, odio en estos juegos de serpientes Tío ¡Hay putas serpientes, tío! Las odio a muerte Me aniquilaba todas, tío Es que me da un asco, tío Hijas de puta, chaval Eso debe ser la torre de radio Sí Un chap Un chap Esta puta serpiente ahí, ¿verdad? Aquí habrá algo Sí Nota mental, chavales Siempre hay que mirar en todas las putas esquinas Está claro Pues si no Te dejas cosas Y esas cosas valen dinero Y el dinero en este juego Es jodidamente necesario No mires abajo Pues bueno Monita isla El Farcay 3 se basa en islas El Farcay 4 se basa en montañas El Primal se basa en venga hasta luego El Primal se basa en jodidas Yo que sé, tío En todo En realidad es una mezcla de todos El del Primal O sea, está muy guay Una mezcla de los dos Pero bueno No está mal ¡Paca! ¡Aray, coño! ¿Cómo se ve que tiene que hacer eso? Es una cosa que siempre me he enterado No sé Comida Una capilla Eso ya es de arriba, por cierto Y un sitio que no pinta nada Muy bien Ahora algo más aquí Sí Ahora también hay que hacer Tengo que hacer Tengo que hacer No voy a poder bajar por ahí Bajo por aquí ¡Yahuu! 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 Algo dice nuestro amigo Denise Ya está Bien Enséñame el mapa ¿Lo ves? Gracias a la torre Ahora ves todo lo que te interesa saber Tiendas Aventuras La isla te espera Y Como tú, Jason Los vendedores Son de fuera Usarán las torres de radio Para hacer negocios Y te recompensarán con armas Cada vez que liberes una de ellas Un verdadero guerrero Debe cazar Es el orden natural de las cosas Mira el mapa Y elige tu terreno de caza No temas a tus instintos La sociedad te enseñó a fracasar No la naturaleza ¡Hola! Escucha Si quieres salvar a tus amigos Y debes conocer la jungla Las pieles y el cuero de los animales Te permitirán llevar muchas armas y equipo Exacto Si mezclas plantas Crearás medicinas muy potentes Que te curarán Exacto Excepción Y mucho más Ve Vuelve conmigo Cuando hayas dominado La jungla ¿Eso qué significa? ¿Qué tengo que hacer? Escuchar A tus instintos Vale Escuchar mis instintos Y voy a ir a comprar armas guay Porque la puta mierda pipa esta No me sirve ni para repartir pan Fiatos loco Como bien ha dicho este hombre Lo primero que tenemos que hacer Es matar gente Bueno, gente no matar Animales Que no me gusta nada Tío Pero bueno Viajar rápido todavía no está disponible Joder Me cago en dios Vale el viajar entonces Plantas verdes Las verdes sirven para curarse ¿Vale? Para hacer jeringuillas Super guay Vamos caña Vamos caña ¿Dónde está aquí? ¿En serio? Hola señora Vender Venta rápida Sí hijo Cárate coño Señora Con cargador ampliado Vale Equipa Me voy a poner aquí Porque ya me voy a ver Vale Si necesito yo otra cosa Munición Recarga de inventario Si no No podré conseguir mercancía Eh Tengo que ir para acá Vale De todas maneras Aquí había un botón Que me decía Lo que podía crear Y dejar de crear Si no me ponen Toda la mierda encima No ¿Cómo era tío? Con la M Con la P Con la O Con la I Con el F1 No sé Había un botón Que me dejaba Creación Bueno Me la darán Ahora cuando mate A ver Que es lo que te va a matar Está 300 metros Venga Haré esto Para empezar Y luego ya Ahora dejaré el vídeo Aquí Porque es que Si no macho Esto Me cago en Dios Hijo Corre el jodio gordo Estoy andando corriendo Estoy corriendo Necesito Pellejos He quitado la animación De cuando le clava el cuchillo Y le arranca la piel No me hace ni puta gracia Ya matarlos No me hace ni puta gracia Pues imagínate ¿Sabes? Verlo ahí en plan Eh tío Pues te clavo el puñal Loco Traer plantas y animales Pero ¿Cuáles? Vale A ver Necesito piel de jabalí Hoja verde Hoja azul Vale Vale Jali menos Ya te tengo No tío Era esto Lo quería mirar El final tío ¿Veis eso? Lo quería yo Desaparecer En esta punta verde Hoja roja Necesito una hoja azul Que está en el agua Por cierto Por cierto Me he metido a lo yolo Pero en el agua Suelen haber putos tiburones Pero bueno Fuera coña Suelen haber tiburones Y cocodrilos Sería para hacer un montón de cosas Pero bueno Creo que ya tengo bastantes plantas Si Tengo Tengo Javales Tengo que mirar despacio y con calma Porque si no Porque si no Si no No se vale Que tal Cara de polla Me falta un cochino jabalí Me falta un cochino jabalí Cochino jabalí Cochino jabalí Donde con esta el cochino jabalí No sé Pilla aquí Fetice no sé qué Pilla me da plástico ¿Qué es lo que se hace así? Soy un jodalín. Falta un puto jodalín. Ahí está. Ya buen tío, macho. Sí, preciosísimo. ¿Puedo usar el viaje rápido? Dime que puedo usar el viaje rápido, por favor. ¡Eh! ¡Puedo usar el viaje rápido! Soy la poeta. Entrarse al retramongol este. A ver qué hice. Y aquí lo dejo. No necesito tres. Usa menú de creación. ¿Veis esto? Es lo que estaba buscando antes. Ven, ahí está. ¡Papá! Bien, Jason. Encontrarás plantas mucho más potentes en el bosque. Si tienes suerte, ahora usa las pieles de los animales que mataste para poder llevar más cosas. Creando cosas podrás llevar más armas, dinero, objetos saqueados y jeringuillas. Sí, una cosa más. Los tatau de tu brazo son el símbolo de que eres especial. De que tienes el alma de un guerrero. Has ido recorriendo la senda. Te mostraré cómo hacerlos crecer. Con cada tatau dominas una habilidad. Estos son como los talentos, ¿vale? Tener habilidades de tres ramas distintas. Ahora, te enseñaré la eliminación. Hecho al ser más fuerte. Con cada habilidad que aprendas, los tatau crecerán. Elige otra. La decadenta en la grana me ha pensado tontería, así que voy a usar esta. Lo has hecho bien, Jason. Y venga. Y me crecen los tatuajes, solo. Oye, Felipe. Vamos hacia el puesto de cerca de Amanaki. Tenemos a una de las americanas. Ven, ya verás qué fiesta. ¿Pero qué coño? ¡Lisa! ¡Hostia! Tenemos que rescatarla. Tú. Ven.